Daría cualquier cosa por amar Pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida Porque yo no soy mejor que vos Vos no sos mejor que yo Y aunque cambiemos de color las trincheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Habiendo compartido que el perdón Habiendo convivido en esta desolación total Ya no es necesario más Y aunque cambiemos de color las trincheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera vez Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Encontrarse por primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!